Dice el toro, vamos prepárate Richard que viene tu esprit, se la quiere jugar Brandon Rivera por afuera, se la quiere llevar Brandon, mano a mano del toro con Brandon, todavía no salta Richard Carapaz, a ver quien se lleva el esprit a cuanto estamos, ahora el toro 150, es el momento para que salga el pácora retrepo de hora afuera, se la va a llevar el pácora, se la va a ganar el pácora si, grande pácora si